Este fin de semana la propuesta de Hipergoli es desde la planta alta, para ofrecerle lo último que recibieron en materia de decoración con cerámica artística, y en ese sentido floreal es el fruto de tres generaciones de ceramistas llegados del viejo continente, en cuyos productos de iluminación, esculturas, floreros y bases para mesas, entre otros, se ven reflejados soberbios moldeados y esculpidos por una vasta experiencia, el calor del horno y herramientas de última tecnología. Las opciones pasan por las líneas design clásica y contemporánea que se adaptan a cada ambiente del hogar. Todo está pensado y diseñado para armar juegos completos de decoración, ideales para listas de casamiento para quien necesita arrancar de cero, o también para refrescar un living o un comedor con algún detalle de distinción. Las lámparas ofrecen una variedad muy linda, con bases, pantallas y tulipas que se acomodan en ambientes clásicos y también hipermodernos. Todo se combina con floreros, potillas, cuencos, esferas y objetos decorativos de flores y frutas. El detalle de los colores y las pátinas armonizan con las tendencias e improntas de los habitantes. El oro se relaciona con el sol y significa luz y optimismo. El negro provoca un clima de misterio, el rojo es un activador de la energía. En tanto los plateados y blancos, además de descansar la vista, dan sensación de orden y tranquilidad. El catálogo es muy amplio y si desea aprovechar las promociones diarias, debe visitarlos con tiempo. Los días sábados está vigente a hora 12. Hasta la próxima semana.